Música Hey, te mando un abrazo en estos 20 años de tu programa de cada mañana realmente felicitarte por tu trabajo, por el trabajo de todo tu equipo que llevan adelante tanto en San Carlos como en toda la región gracias por siempre estar presente en nuestra localidad gracias por brindar tus buenos datos sobre lo que es Frank y bueno, te mando un fuerte abrazo quiero realmente agradecerte y bueno, decir que puedes contar con toda la comunidad de Frank como siempre te ha apoyado este pueblo así que seguí adelante, sigan así realmente brindando información siempre con honestidad y con mucha imparciabilidad como tiene que ser gracias Hola, soy Claudia Ojer, directora de la Escuela de Educación Especial 2040 y hoy les mando un muy muy feliz cumpleaños a todo el equipo de trabajo del programa Cada Mañana felices 20 años de labor y gracias por acompañarme siempre Hola, soy Elina Trisoto y quería mandar un muy feliz cumpleaños para el programa Radial Cada Mañana como San Carlina me siento orgullosa de que cumplan la labor con el respeto y la responsabilidad que siempre lo hicieron y bueno, como siempre digo, escuchando y haciendo escuchar todas las voces que es fundamental muchas gracias y muy feliz cumpleaños y gracias por estar con nosotros en todos los momentos que nos han brindado acá en la institución y por todos los lugares que nos han seguido En Fran, siempre es el presidente de la Comuna de Fran aprovecho la ocasión para mandar un saludo a la gente de Cada Mañana en el marco de este 20 aniversario ya informando no solamente a San Carlos, a la región así que de nuestra parte un agradecimiento también por acompañarnos en cada iniciativa y en la justicia del día a día de la gestión de la Comuna de Fran así que más o menos más fundamentalmente, especialmente en este diario de periodistas así que de parte de la Comuna de Fran un saludo a todos los amigos de Cada Mañana